El calentamiento global está ejerciendo un impacto alarmante en la fotosíntesis de los bosques tropicales, según un reciente estudio publicado en la revista Nature. La investigación revela que estos ecosistemas, esenciales para el almacenamiento de carbono y la biodiversidad mundial, están enfrentando una amenaza directa debido al aumento de las temperaturas. De acuerdo con el análisis, un pequeño porcentaje de las hojas en las copas de los árboles tropicales ha alcanzado un nivel crítico de calentamiento, alrededor de 46.7 grados centígrados, que impide el proceso de fotosíntesis, fundamental para la vida de las plantas. Este fenómeno puede tener consecuencias devastadoras para la salud de los bosques, aunque en la actualidad, solo un 0.01% de las hojas supera este umbral crítico. Los científicos advierten que si las temperaturas continúan en crecimiento, este porcentaje podría aumentar significativamente en un futuro cercano. La fotosíntesis es vital para la conversión de la luz solar y el dióxido de carbono en energía, y su disrupción puede llevar a la muerte y pérdida masiva de follaje en los árboles tropicales. Para evitar una mayor degradación de estos ecosistemas, los expertos, liderados por el investigador estadounidense Christopher Doughty, hacen un llamado urgente a tomar medidas de mitigación del cambio climático y reducción de la deforestación. A pesar de que el estudio considera que los bosques tropicales podrían soportar un aumento de hasta 3.9 grados centígrados en el nivel del aire antes de llegar a un punto de inflexión crítico, se enfatiza la importancia de establecer objetivos ambiciosos para mantener las temperaturas bajo control y proteger así la vital función metabólica de esta floresta frente al calentamiento global.